Él tiene que saber que esos funcionarios que están haciendo eso, son funcionarios de él, y yo lo quiero mucho, pero yo no soy un pendejo. Yo lo quiero mucho, pero yo no soy un pendejo. Entonces, yo lo he defendido a él sin ningún tipo de reclamo ni de demanda, igual que ustedes también, igual que ustedes. Y él sabe lo que nosotros hicimos. Yo no necesito nada de él que sea neutral. Eso es lo que yo quiero. No quiero que me dé nada que sea neutral. Pero él está siendo neutral. Sí, está bien. Sí, está bien. Pero él es neutral. No te apures que el proceso pase en 15 días. Yo le dije, yo le estoy diciendo... Pero no creo que ni el Nidorell se ha metido en eso. Oye, oye, lo que yo estoy diciendo aquí no lo tengo que decir yo. Lo tiene que decir la oposición. Es la oposición que tiene que decir lo que está pasando. No, yo. La oposición. No hace nada. No dice nada. Se ha denunciado el reparto. Lo están diciendo lo que tú dices que los repartimos. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Si están usando recursos públicos contra mí, ¿qué no le están haciendo a la oposición? Yo lo que quiero es que sea neutral. Que el gobierno sea neutral. Yo sé que yo represento una ruptura frente a ciertas cosas. Pero también ellos saben que yo soy una expresión auténtica del PLD. Auténtica, pura. Yo no tengo influencia de ningún otro partido. Gente, el presidente Danilo exija neutralidad. Eso es lo único. No deje que me aplasten. Que su gobierno me aplaste. Y usted tiene que mirar el futuro, no el pasado. Y usted tiene que garantizar neutralidad. No pueden utilizarme los recursos. Mi contra mí, que soy peledeísta. No pueden. Eso no está bien. Y lo que se está armando ahí para el 15 de mayo es una cosa monstruosa. Monstruosa. Ya te dije. Entonces yo tengo que decirle a él, llámenlo a todos. Intervenga. Y con autoridad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Al alumno ya le puedo hacer eso. Porque le habló a un hijo de nosotros.